Tres mejoras de seguridad para tu camper. Alarma de gases y narcóticos junto a la cocina y la puerta de entrada. Cuatro cierres GeoSafe con llave única. En las puertas delanteras con doble cierre, el manual y el bloqueo con llave. Evitando así poder abrir desde fuera. En la puerta lateral y a la altura de la ventana para poder cerrar desde dentro cuando necesitamos una seguridad extra. Y otro en la puerta trasera. Y por último, alarma integrada en el mando con dos sensores volumétricos.